No pudieron ganar en primera vuelta y quieren hacer trampa, porque son unos tramposos, porque estuvieron preparando la trampa, porque pusieron al frente del escrutinio un partizano del frepaso. Lo único que saben hacer es engañar a la opinión pública, valiéndose de los medios de comunicación. Aunque haya un voto menos del que necesitan para decretarse triunfadores en la primera vuelta, nosotros vamos a ir a la segunda vuelta. Gracias por ver el video.